Más de 200 personas acudieron hoy a la Gala de Empresas Ourenzanas organizada por la CEO, en la que se reconoce la labor de firmas de la provincia en distintas categorías. Hoy estamos aquí para celebrar vuestros logos y premiarlos, para reconocerlos públicamente y para destacar el buen hacer y el esfuerzo de vuestras empresas. Todos vosotros y vosotras habéis desarrollado un trabajo excepcional en cada una de las categorías exportación, innovación, comercio, responsabilidad social, empresa familiar y sostenibilidad. Precisamente por la sostenibilidad hemos hecho que el eje de esta gala sea la sostenibilidad. Habéis sabido despuntar en un entorno empresarial cada vez más desafiante, complejo e incierto y esto le suma más mérito todavía a la capacidad de adaptación que habéis demostrado para superar los desafíos y alcanzar el reconocimiento de hoy. Marisol Novoa hizo también un llamamiento a la unidad empresarial y el asociacionismo. Por su parte, Rosando Fernández, diputado de Relación Institucional, Turismo, Termalismo y presidente del INORDE, felicitó a las empresas galardonadas y aprovechó para agradecer el tejido empresarial. Esos objetivos de crear riqueza, fijando población e facendo provincia, es un de esos fortes objetivos e peso da Confederación Empresarial de Orense. El presidente de la Junta resaltó el compromiso del Gobierno gallego con la actividad empresarial a través de iniciativas como los polos de emprendimiento. Es tan importante una empresa dinámica, una empresa que mova a economía para cualquier país, es tan importante en Galicia que yo simplemente quería agradecerles a todos vostedes, especialmente a las personas que perden sacando muchas veces sus propios negocios o tempo. No vos sentido, pero es cierto que teñen que dedicar mucho tiempo estando en la cabeza a las organizaciones empresariais, polo ben serán que fagan todo iso. E o que pido es que esa intensidad, esa sinceridad, ahora de relacionarse con nos, se mantenga.